Estoy llorando por tu amor Barramando Intensidad El barrio peruano Atarasquillo El pequeño Angelito y Esperanda La señora Lin Este tema dedicado para mi campanita Campanita Marquez Hermosa Bien, bien, bien Para el Tuercas Y Chavitos del Pateón Sonideras en Movimiento Desde que me dejaste No he dejado de sufrir Escúchala Para mi dos grandes amores Quienes a Amoyegelin y Alin Jetsuri Del Solio Barrio Azteca Son las más locas de Toluca Borrachita loca Y es el de Itzi Adri Aleita Anita Derni Y Melanie Estoy llorando por tu amor Estoy llorando por tu amor Estoy llorando por tu amor Ana Carralito lleva ya Hoy Para el Enita y el Dojer Latino Fanáticos Latinos Vamos a presumir a batallar En cualquier lado vamos a estar Siempre la banda seguidora Te viene a apoyar Hermano González Omar y Memo La Pequeña Brenda La Torza Martínez El Dojer Latino La Hermosa Lenita Canalito del 83 Pasación Vidal La Fiesa Martínez El Pequeño Dragster De que le chupas Lo que dejaste No me dejas Siempre tendrás Todo mi apoyo incondicional Te lo dice Lalito Es un tatuaje de Samurai Tu alma de los bajos Y los poquitos Sonido Poder Antillano Santa Isabel Antena Yuca La Prisega Poblana Estoy llorando por tu amor Así se llama Llorando por tu amor De tu loca sabrosa chicas Que locura Quiero que vuelvas por tu amor Quiero que vuelvas por tu amor Quiero que vuelvas por tu amor Para Pequeña Sony No por tu amor Chica Sexy María Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por tu amor Quiero que vuelvas por tu amor Para la fuerza letal de Hidalgo Banda burra Lúyes de Chicos Malos Barrio Capulín y los Locos de Caxusis Siempre contigo Hasta Hidalgo Cortesía del Buda Que es más sabroso Para tu banda seguidora De corazón Dos muñecos de la quinta Siempre contigo Miguel Ron El Padrino y el Compas Para el Chesco De la famosa ciudad De las estrellas Quiero que vuelvas por tu amor Quiero que vuelvas por tu amor Quiero que vuelvas por tu amor Vamos a bailar Desde el Iquitle Furlo de San Miguel a Mellanco Allá en Toluca Héctor y José Luis Valerojo y mi Toqueño Miguel Todos los Lugras Dinastía Hernández San Miguel Martínez a Mellanco El más sabroso Silencio que detrás Ya natiamos el bebé que viene camino Para Edwin Por los fantasmas Reacciones Edwin En Isla Huelca El más sabroso Venga Parajeo y Adri Flexipanía Beto Yari Colonia Popular Adictos al sabor del Miguel Fronte Miranda, Pollo y César Baluliza, Lalito, Miki Antidash, la pequeña Miranda El famoso Juanelo En Isla Huelca En Isla Huelca En Isla Huelca En Isla Huelca Estos Soppa En Toluca, Luisito y Paquito Niko de Corazón Con el Miguel Miguel Martínez En Camperón En Camperón El State Y hoy los cinco amigos Para seguir los mejores sonidos Primosteses En San Andrés de Acuintlalfa Zonta El más sabroso Estoy llorando por tu amor Estoy io Estoy llorando por tu amor Ganaditos del 83, princesita Jeff, estoy llorando por tu amor Para Pequeña Sony, por los fantasmas chicas que locura De Toluca el biche ya, que es mío Para los llores del barrio peruano, a Tarasquillo Para José Fernando, Vivi Martínez, Inés Oscar, Marisol Juan y Memo, Saúl, Armando y Tecidá, del barrio peruano Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Va el avión, la copileta, desde Tlaxcala Quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Para los duques y parranderos, el barrio azteca, para el socho y el machorro Sabor, niña fascinación, para José Para Ignicia, hasta San Juan de Huesitlán De Pato el Roto Para Freddy, tú de sesión, yo pa'o Con todo cariño Miguel Martín Quesadillas del camión Donaditas del chicharrón Samurai, papas de frijol Samurai Quesadillas del cabrón, 4 por 35 Aquí en el camión El más sabroso